Seba Dubar es un artista que antes de dedicarse a la música fue futbolista y llegó a jugar contra Messi y Ronaldo. Me encuentro encerrado, no puedo resistir, fumo y bebo desquiciado y ya no sé cómo seguir. Si bien venía haciendo música hace muchos años, decidió dedicarse de lleno durante la pandemia cuando abandonó su carrera como deportista, la cual lo llevó a ser el capitán de la Almería en España. Durante el 2021 Seba se propuso preparar su álbum titulado Rompecabezas, el cual contiene 10 canciones y terminó saliendo finalmente en febrero de este año. Con los músicos buscamos transmitir emociones, alguna historia de vida. En sí mis canciones son mi vida, son parte de momentos que he vivido, así que bueno, creo que eso es lo que quiero transmitir. El próximo 20 de mayo Seba va a estar presentando todos sus temas en la ciudad de La Plata. Si querés que tu proyecto musical esté en nuestro programa, lo único que tenés que hacer es escribirnos a tu banda en reperfilar arroba perfil.com ¡Suscríbete al canal!